Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en el día de ayer en la jornada NBA Cosa de comencemos sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita Ayuda de verdad un montonazo, tuvimos 4 partidos nada más, puede parecer poquito, es cierto Pero fueron 4 partidos, la verdad, la verdad, bastante, bastante interesantes desde el principio Porque el equipo de Orlando le ganó y le ganó muy bien a Milwaukee, hay que hablar de Milwaukee la verdad Porque el equipo no va bien, Orlando todo lo contrario, Orlando sí que va muy pero que muy bien Por otro lado el equipo de Boston lo arrolló sin ningún tipo de inconveniente a Toronto Raptors El equipo de Miami con muchas bajas, gran partido realmente grande, Miami Heat le ganó a Atlanta Que vuelve a dejar muchas dudas a Atlanta la verdad Y a última hora el gran partido de la noche, muy buena victoria de Cleveland sobre el equipo de Golden State Warriors Hay mucho para hablar aquí también, así que vamos a hablar un poquito de todo esto Empezando justamente por el primer partido de la jornada de sábado que fue la gran victoria de Orlando Muy clara sobre Milwaukee, la verdad que le ganó muy bien Orlando le ganó increíblemente bien a Milwaukee, es cierto, a Milwaukee le faltaba a Lillard Es verdad, es un hecho que la verdad no puede pasar desapercibido Lillard es muy importante para Milwaukee y todo Pero así y todo, la verdad que la diferencia del partido fue muy notoria Fue una paliza el partido y es raro la verdad, es raro Habla muy bien de Orlando que obviamente está haciendo muy bien las cosas Está haciendo una gran tarea y está jugando increíblemente bien Y obviamente al mismo tiempo también habla muy mal de Milwaukee Que no tiene plan, no tiene sintonía, no tiene nada Milwaukee está muy a los tumbos, ¿no? Los partidos que gana Milwaukee los gana por desarrollo individual Lo gana porque Giannis es muy bueno Lo gana porque Lillard sobre el final de los partidos toma el partido para él y te lo gana Pero la verdad es que no juega bien, el equipo claramente no juega bien Y ayer se notó, primer cuarto que fue medio parejo Pero ya el segundo cuarto estaba como 16-17 puntos arriba del equipo de Orlando Y el tercero lo dominó completamente y después ya está El partido se terminó al 100%, nunca pudo ponerse en juego el equipo de Milwaukee Más allá de estar a 11 en un momento parecía que Kaváske podía remontar algo La verdad que no remontaron nada Y terminan con la derrota en este caso Que al fin y al cabo es por 15 puntos, ¿no? 112-97 Pero bueno, Orlando obviamente que tiene un gran mérito en todo esto Y es un equipo que juega francamente muy pero que muy bien Ayer tuvo un gran partido de Banchero, 26 puntos 12 rebotes, 5 asistencias Gran partido de Franz Wagner también 24 puntos Esta dupla es muy buena Y esta dupla va a dar mucho que hablar sin duda alguna a futuro Y Jalen Sacks está jugando increíble Hay que decirlo porque la verdad es que el chico cuando entró a la NBA Esperábamos mucho de él Era para muchos quizás de los mejores bases que había Era para muchos el mejor base armador de esa generación De ese draft Y realmente pensando Creo que podría haberlo sido No sé si lo seguirá haciendo Creo que ya no A esta altura como que se ha reconvertido un poquito Su juego ha cambiado un poco No lo usan tanto de armador tampoco en Orlando Pero sí que es cierto que está haciendo un trabajo defensivo Y un trabajo en el tiro que es espectacular Está muy bien Lo veo muy enfocado a Sacks Y me está gustando pila realmente 20 puntos para él 2 rebotes 2 asistencias 1 sola pérdida de balón 5 de 11 de campo La verdad Gran gran juego de Sacks Que está haciendo una gran temporada Me alegra un montón Me alegra un montón Y además es un jugador de esos que tanto se buscan habitualmente Porque está tirando bastante bien Es súper inteligente Defiende increíble La verdad que es un jugador Como para plantearte Lo ahí en el esquema del equipo Y uno viendo a futuro Teniendo en cuenta que Orlando tiene a Anthony Black Y que seguramente Anthony Black va a ser el base del futuro del equipo de Orlando Esta dupla me encanta Sacks y Anthony Black Ojito con esta dupla Porque es una dupla que se complementaría muy bien Y teniendo a Wagner Y Banchero de Aleros Que son buenísimos también Ojo Muchísimo ojo con esto Porque el equipo El equipo es muy interesante Muy 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 interesante Además desde el banco Tenés a gente que realmente te aporta un montón también Lo de Wagner está siendo muy bueno Mo Wagner está jugando muy bien Ah, no me quiero olvidar tampoco de Vitasde Porque Vitasde los minutos que juega También juega bastante bien La verdad que el tipo está Supliendo a ¿Cómo es que se llama? A Wendell Carter De bastante buena manera La verdad que lo está haciendo bastante bien Vitasde las cosas como son Pero Mo Wagner cada vez que entra También te da un montón 19 puntos ayer para Mo Wagner Jugó muy pero que muy bien Jonathan Aiza con 10 puntos en este caso La verdad que gran partido grande Orlando Me gusta mucho El equipo juega bien El equipo va por buen camino Va de buena manera Obviamente que son muy jóvenes Si se caen en algún momento de la temporada Tampoco es para encender alarmas Ni nada por el estilo Hay que llevar tranquilidad Pero sí que es cierto Que son un equipo que tienen un futuro A mi gusto Muy pero que muy brillante Y que van a dominar la NBA De cara a un par de temporadas Probablemente Pero van a empezar de a poquito A ir ganando en Terosia Y a hacerse muy pero que muy fuerte En esa conferencia este De parte del equipo de Milwaukee Bueno Todo lo contrario se puede llegar a decir No hay mucha cosa positiva Para sacar de Milwaukee La verdad Giannis obviamente Siempre muy contundente Giannis obviamente Con muy buenos números Como es habitual 35 puntos para él 10 rebotes 7 asistencias 4 robos de balón La verdad que fue un buen partido de Giannis Pasa que no lo acompañan nada El equipo ha caído En todo aspecto La verdad El equipo en ataque No encuentra alternativas Como encontraba en años anteriores Y en defensa sigue siendo Un equipo súper flojo La verdad Nada que ver con lo que pasaba En años anteriores Y acá para mí Sinceramente O sea yo Tengo que empezar a A mirar un poquito al entrenador No a Griffin Que no No pareciera encontrarle la vuelta A esto El equipo no tiene No sé cómo decirlo Pero como que no tiene identidad Como que no hay un juego establecido No es que Milwaukee juega así Que años anteriores sí O sea A alguno le podía gustar más A alguno le podía gustar menos Badenholzer bueno No sé A alguno le criticaba Que no hacía los ajustes necesarios Y puede ser Podemos estar de acuerdo con eso Pero la verdad Que Griffin no hace nada O sea Lo de Griffin es Es lamentable Sinceramente No le veo yo nada A este equipo Como para tener buenas sensaciones No las hay Porque realmente Hay otros equipos Que son nuevos también Qué sé yo También Boston cambió Al base También Boston metió A Drew Holiday ahí Y puso a Porzing O sea Y acá Es un cambio grande Es probablemente hasta más grande Que el que ha hecho Milwaukee Porque de Milwaukee Y todos los otros Están todos del año pasado Y la verdad es que No El equipo ha mejorado incluso O está parecido Si se quiere Pero Milwaukee Es un bajón Que es brutal O sea El bajón de Milwaukee Es muy claro Y el equipo reitero Juega mal No tiene ideas No arma nada Defensivamente Se han caído muchísimo Defensivamente El equipo es súper flojo Que cómo va a ser flojo Que sea flojo Un equipo con Brooke López Middleton Giannis Y que en el banco Tiene a Crowder Boy Port Y Conacton O sea Cómo va a ser flojo Este equipo Defensivamente Pero sí Lo es Es muy raro La verdad Yo no sé cómo va a ser Milwaukee Para dar vuelta a esto Obviamente que tiene mucho tiempo Y yo creo que eventualmente El equipo va a andar bien también Yo creo que eventualmente El equipo va a encontrar La vuelta a la situación Pero de momento La verdad Lo de Milwaukee Una lágrima Totalmente Y no pareciera encontrar Soluciones Al menos en el futuro Inmediato En el futuro inmediato A largo plazo Yo creo que le van a encontrar La vuelta a esto Pero inmediatamente No sé si no le va a costar O sea Están con récord 50% Por allí O sea Y creo que Los próximos partidos Van a ser medio parecidos Ganará algunos Perderá otros Pero La verdad Que están complicaditos De momento Como les decía Todo lo contrario a Boston Que Boston ha hecho cambios Y todo Pero Boston es una locura De equipo Obviamente Tuvo un pequeño traspié Perdió contra Minnesota Perdió contra Philadelphia Dos muy buenos equipos Obviamente Pero a Toronto Le ganó ayer Con mucha claridad Con mucha contundencia Toronto no venía tan mal Toronto de hecho En los últimos partidos Venía relativamente bien Y todo Pero ayer Boston No lo dejó Ni respirar La verdad Que no lo dejó Ni respirar Locura total Lo de Boston En el día de ayer Un primer cuarto Que fue muy parejo Incluso Toronto dominó En algunos trámitos De ese primer cuarto Pero después ya está Boston hizo un gran trabajo Realmente El segundo cuarto Ya se puso arriba Llega a sacar 14 puntos Parecía que Toronto Se metía en juego otra vez Terminó cerrando ese tiempo Ese primer tiempo Más o menos decentemente Se fue unos 6-7 puntos abajo Pero ya el tercer cuarto Boston apretó la cerrada Dijo Vamos a cerrar este partido Rápidamente Para que no haya ningún Problemita por allí Y termina sacando una gran ventaja De 24 puntos primero De 30 en el último cuarto Lo pasó por encima Lo de Boston Es realmente alucinante Está jugando muy bien Boston es un equipo Que está jugando A un nivel La verdad Superlativo En este principio de temporada Y reitero Si bien perdió Un par de partidos Y todo El equipo sigue estando Obviamente Muy pero que muy bien Perdió dos partidos Que son partidos Bastante perdibles En líneas generales Así que Boston sigue a un nivel Increíble Veremos a ver Cómo le sigue yendo De aquí en más Pero este principio de temporada La verdad que es prometedor Para el equipo De los Celtics Jalen Brown con 29 puntos Importante Venía de jugar bien El otro día Jalen Brown Ayer volvió a jugar bien Esto es muy clave Realmente porque Los fanáticos de Boston Le empezaban a reclamar Un poquito a Jalen Que Jalen no venía Tan bien por ahí Que tenía que dar Un poco más Con ese contrato Que le dieron Etcétera, etcétera Bueno Jalen está jugando bien La verdad que el partido Ayer fue muy pero que muy positivo 29 puntos para él 5 rebotes Un par de asistencias Gran partido de Jalen Brown 27 por otra parte Para Taitum Gran partido también Porzingis 21 puntos 7 rebotes 3 asistencias Gran partido En este caso De Porzingis también La verdad que Porzingis Está jugando un nivel increíble La temporada de Porzingis Es buenísima realmente Y todo esto No muchos minutos La verdad porque A Boston le dio Hasta para rotar Un poquito Como para descansar Entre comillas Un poquito también Taitum termina jugando 34 minutos Es claramente el que más jugó Pero después Jalen 31 Porzingis 27 Derrick White 25 Shrew 29 O sea hasta les dio Como para descansar Un poquito y todo Desde el banco Tuvo un Sam Houser Que estuvo muy bien 12 puntos en este caso 7 para Horford Con 7 rebotes 4 asistencias Buen partido para él También En este caso Peyton Pritchard Entró un ratito 7 puntos A los 24 minutos Que estuvo 6 rebotes 4 asistencias Jugó bien Pritchard Ha jugado bastante bien Pritchard Los últimos partidos Los últimos 2-3 partidos Pritchard son bastante positivos Ojalá que siga por este camino Pritchard también Porque es un jugador Que le puede dar Alguna que otra cosa Al equipo Es un equipo Que obviamente Muchas variantes Sabemos que no tiene Pero si Pritchard Está bien Bueno es una variante Más que hay por allí En el banco De suplentes Y que te puede dar Un montón Un montón de cosas Así que bueno Boston la verdad Sigue muy bien Es un partido Que poquito más se puede decir Porque fue una paliza Total de Boston Boston está increíble Boston sigue jugando muy bien Los fanáticos de Boston Algunos se llevaban Las manos a la cabeza Porque perdiste dos partidos Reitero O sea perdiste contra Minnesota de visitante Que va tercero en el oeste Y perdiste contra Philadelphia Que va primero en el este O sea tampoco pasa nada Perdiste dos partidos difíciles De visita No hay ningún problema El equipo sigue muy bien Más allá de eso Y es muy candidato Realmente Boston sigue siendo Top candidatos de la conferencia Este sin absolutamente Ninguna duda Y jugando además muy bien Haciendo un gran trabajo Y una cosa que he estado Por decir en estos últimos partidos Pero en algunos se dio En otros no tanto Y se me ha pasado Boston está mucho mejor En ataque que el año pasado Defensivamente El año pasado estaba Más o menos Y este año Defensivamente va bastante bien También Obviamente todavía es pronto Para sacar conclusiones De eso Porque la muestrita De partidos que hay Es muy pequeña Pero lo que sí Es algo que me parece Interesante Y a tener en cuenta Es que Boston Ayer por ejemplo No tiró especialmente bien Tiró 34% Desde el triple No está mal Obviamente no es un número Horroroso No es que tiró un 18% O algo así Que es un horror El 34% está mal Pero no es El desastre más desastre De entre los desastres Pero teniendo en cuenta Que Boston termina ganando El partido Como por 27 Un montón Como 27 Termina ganando el partido La verdad es que Realmente es El número es llamativo Y es algo Que el año pasado Boston no tenía Recuerdan ustedes Que el año pasado Decíamos Wow Boston cuando está tirando bien Cuando a Boston Le entra el triple Es imparable Es una locura Este equipo Cuando a Boston Le entra el triple Pero el día Que a Boston No le entra el triple Es casi imposible Que gane un partido Ya van varios De estos En los que a Boston El triple No le entra mucho La verdad Tiran más o menos Desde el triple Y sin embargo El equipo gana igual Porque tiene muchas más Variantes De la que tenía el año pasado Y juega mucho mejor De lo que jugó el año pasado En ataque Me parece algo A tener en cuenta Y algo muy a destacar O sea Ganar por 27 puntos Un partido En el que tiraste 34% Desde el triple Es algo que el año pasado Boston no hubiera conseguido Sin lugar a dudas Capaz que contra algún equipo Muy muy malo Lo hubiera conseguido Igual Pero contra Toronto No Seguro que no Entonces Me parece algo Algo a tener muy en cuenta Boston tiene mucho más recursos Boston tiene mucha más variante Boston es un equipo Está jugando Realmente mucho mejor Que el año pasado La muestra es pequeña Igualmente para lo bueno Y para lo malo Pero sí que es cierto Que se ven alternativas Que el año pasado Claramente no estaban por allí De parte del equipo de Toronto Bueno la verdad Que partido para el olvido Como para pasar páginas Rápidamente Poquita cosa positiva Se puede decir de Toronto La verdad No fue un buen partido Prácticamente de nadie Siakam quizás De lo mejorcito Terminó con 17 puntos Pero tirando 6 de 17 Perdón de campo En este caso Después Anunobi 3 de 13 Scottie Barnes 4 de 15 La verdad Que muy flojo Todo Scottie Barnes Venía a un nivel superlativo Y la verdad Que ayer no estuvo Nada bien Anunobi venía muy bien También ayer tampoco Estuvo bien La verdad Que no se puede destacar nada Schroeder De lo mejorcito Del equipo La verdad Dentro de lo malo De todo Schroeder Fue de lo mejorcito Quizás Terminó con 14 puntos 4 asistencias La verdad Que no lo hizo Tan mal Desde el banco Bueno Malachi Flynn No está jugando mal Del todo Jacob Pottel Bueno Hizo medio que el trabajo Pero Poquito se puede decir De Toronto La verdad Sinceramente Fue un partido Para olvidar rápidamente Está bien Toronto igualmente O sea No es que Esto los Los baje tanto Y nada por el estilo Es un partido Totalmente perdible Por supuesto Boston de visitante Es un partido Totalmente perdible Y termina Perdiéndolo el equipo De los Raptors Borrón y cuenta nueva Rápidamente a pensar En el siguiente partido Y ya está Porque este partido No hay nada No hay nada lindo Para decir de Toronto No defendieron bien En ataques Estuvieron super erráticos La verdad Que no mucho más A decir verdad Siguiente partido Y este fue Muy sorpresivo La verdad Porque el equipo De Miami Tenía muchas bajas Obviamente sabemos Que Tyler Hero Se va a perder Algunos partidos Se va a perder Algunas semanas Incluso probablemente Y Tyler Hero No estaba Pero al mismo tiempo Tampoco estaba En este caso Jimmy Butler Que por descanso No iba a estar En el partido De anoche Y por otra parte Por otra parte Bueno tampoco estaba Caleb Martin Por ejemplo Que también tiene Tiene unos problemitas Por allí Que hacen que no Que no esté Entonces A partir de eso El quinteto Titular de Miami El quinteto titular de Miami Terminó siendo Kyle O'Reilly Duncan Robinson Jaime Jaquis Heigus Heismith Y Adebayo Bama Adebayo Ese terminó siendo El cuadro titular Del equipo de Miami Cuando uno vio esto Y teniendo en cuenta Que Atlanta Iba con todo Atlanta el equipo Era el de gala El de siempre Traían De Jonte Hunter Jalen Johnson Y Capella Ese era el equipo De Atlanta Uno decía Bueno Este partido Si no lo gana Atlanta Era local Encima Atlanta O sea Hasta eso Si no lo gana Atlanta Que se vayan todos Y si llegan a Miami Es una locura Sería una barbaridad Bueno Lo ganó Miami Y no solo lo ganó Miami No solo lo ganó Miami Sino que además Lo superó Todo el partido Miami O sea Dominó todo el partido Miami Miami el primer cuarto Ya logra sacar Una ventaja Increíble De 18 puntos Ya por aquí En el segundo cuarto Saca 21 Y de ahí en más Dominó el partido Siempre estuvo al frente En el marcador Si bien es cierto Que Atlanta En algunos momentos Se puso un poquito Más cerca De hecho acá Se pone a 7 puntos Y sinceramente Parecía que por ahí Atlanta se lo llevaba O sea Atlanta a 7 puntos Veías el equipo de un lado Y el equipo del otro Decía Atlanta está a 7 Bueno Se lo lleva Si se lo va a llevar Es local Encima Con el empuje Todo Se lo tiene que llevar Y no Miami La verdad que dio pelea Volvió a dominar Volvió a sacar más ventaja La verdad que fue increíble El partido de ayer Fue la sorpresa de la noche Sinceramente Y sin lugar a dudas Fue la sorpresa de la noche De este partido No me lo puedo creer Que contra Atlanta De visitante Un equipo Reitero Con Lowry Duncan Robinson Hay Smith Jaime Jaques Y Adebayo Te termina ganando el juego La verdad Me sorprendió un montón Pero bueno Hay que hablar de que Ayer Miami Hice un trabajo brillante Fue increíble Lo de Miami Con la gran figura Grande De Bama Adebayo La verdad que Lo de Adebayo Es espectacular Sinceramente Lo de Adebayo Es increíble 26 puntos para Bama 17 rebotes 4 asistencias 2 robos de balón 2 tapas La verdad que Lo de Adebayo Es sensacional 39 minutos Jugó 9 de 12 de campo 8 de 8 Tiros libres O sea Ayer Miami Adebayo lo necesitaba Más que nunca Y la verdad Y la verdad que Claramente Adebayo apareció Y apareció De gran manera Yo creo que Estamos en Estamos en Momento de decir Que Adebayo Creo yo A día de hoy Es el tercer mejor Base Perdón Base El tercer mejor Pivot de la NBA Para mi Jokic es el 1 Envid es el 2 Y para mi Adebayo Ya a esta altura Es el 3 Después de lo que logró La temporada pasada Los playoff Increíbles Que hizo Lo que está jugando Esta temporada También Para mi Sinceramente El 3 A día de hoy Es Adebayo Y el cuarto Vendrá Anthony Davis Seguramente Pero lo de Adebayo Es muy top Realmente lo de Adebayo Es muy top Y ganar este partido Ayer es que Realmente Yo le puse en Twitter Lleganar este partido Adebayo se convierte En mejor jugador De la historia Seguro Porque con estos compañeros La verdad que Los compañeros jugaron muy bien Ayer Hay que decirlo todo También Pero lo que Todo lo que genera Y lo que da Adebayo Al equipo Los que no ven a Miami Porque hay un montón Que seguramente No ven a Miami Y no van a saber De lo que estoy hablando Pero créanme Que lo que juega Este tipo Es increíble Es impresionante Como hace jugar Absolutamente Todos sus compañeros De mejor manera Los espacios que genera Para absolutamente todos Es increíble Es increíble Y ayer jugó Un partidazo Una vez más Pero reitero Estuvo muy bien acompañado Sus compañeros La verdad Aparecieron todos No hubo casi que puntos flacos En el equipo De Miami Haysmith Quizás fue el único Punto flaco No tiró bien La verdad Haysmith Dentro de todo 3 de 13 de campo No estuvo de la mejor manera Pero el resto Jaime Jaques Jugó un partido brutal 20 puntos para Jaques 4 asistencias La verdad que jugó Espectacular Me encantó Lo de Jaime Jaques En el día de ayer Lowry Jugó muy bien Realmente Kyle Lowry 17 puntos para Lowry 4 asistencias Un par de rebotes también Tirando 4 de 8 de campo La verdad que Gran partido Grande Kyle Lowry Me gustó mucho En el día de ayer Desde el banco Entró Joe Richardson Entró muy bien también La verdad que Richardson Lo hizo de gran manera El trabajo defensivo Del equipo también Fue muy bueno Que ahí por ahí Jaquesmith Sí que hizo un buen trabajo También la verdad Y hay que reconocérselo La verdad que el equipo Hizo un laburo fenomenal Miami ayer Es que es un equipo Miami Es todo lo contrario A todos estos equipos Que estamos viendo A principios de temporada Que por ahí No encuentran funcionamiento Lo que sea A Miami le pasa Todo lo contrario A Miami lo que le puede Llegar a faltar En algún que otro momento Es bueno Por ahí Alguna figura más Esto es lo contrario A lo que es por ejemplo Milwaukee o algo así Pero el funcionamiento De Miami está garantizado La defensa del equipo Siempre es muy sólida Y es un equipo Que sabe muy bien Lo que tiene que hacer Tiene un plan muy establecido Y ahí se ve la mano Del entrenador también La verdad Ahí se ve claramente La mano de un entrenador Que sabe Cómo hacer para sacar El mejor rendimiento De sus jugadores Y lo consigue Y con jugadores Que incluso ni siquiera Son grandes figuras Ni grandes estrellas Y nada por el estilo La verdad que lo hacen Muy pero que muy bien Habitualmente Y para Atlanta Bueno medio papelonesco Lo de ayer La verdad Porque perder la manera Que perdiste Es medio papelonesco Tiene todo el mérito Del mundo Miami Por supuesto Atlanta tenía que haber Ganado este partido Ayer Atlanta dejó pasar Un partido que es insólito Y lo que demuestra Una vez más Que Atlanta Bueno es un equipo Que no es confiable Atlanta Es un equipo Que puede ganar Partidos interesantes Puede ganar Algún partido Lo agarras Digamos medio Medio Con confianza Y medio bien Y te gana cualquier partido Atlanta Y si la verdad Que es un equipo Que da mucho Da mucho espectáculo Todo Capaz que en playoff Incluso Trae Young Tiene una seguidilla De buenos partidos Y puede hasta pasar Alguna ronda O algo Es un equipo Que no está Para más que eso Porque realmente No da tranquilidad No da regularidad Atlanta Claramente es un equipo De momentos Y de circunstancias Y de enviones Pero nada más O sea Absolutamente nada más Trae Young Si hizo un buen partido Ayer Tenió con 27 puntos En este caso 11 asistencias 23 puntos Para de John Temurray En este caso También Fueron lo mejorcito Del equipo Probablemente El resto Un poquito menos No apareció Pero el tema Es que este equipo Tiene problemas Fuertes Y el problema Más fuerte La verdad Es que la pelota No corre La pelota No fluye No hay juego Y es porque Trae Young Agarra la pelota Y la toma Para él Meter 11 asistencias Muchas veces No significa jugar bien Tampoco O ser solidario O ser Buen compañero Porque si vos tenés La pelota 22 segundos De la posesión Y en el último segundo La pasa al compañero Y el compañero mete Seguramente Que vas a tener Un montón de asistencias Pero también Al mismo tiempo El juego Va a ser un desastre Y no vas a involucrar A tus compañeros Y encima En defensa Atlanta Es un desastre De equipo También Es un equipo Flojísimo En defensa Atlanta Entonces La verdad Yo a este equipo Le veo muy poco futuro Yo a este equipo Le veo muy poquito futuro Sinceramente O sea No veo como No veo como Atlanta puede dar vuelta A esto que ya lleva Dos años Y esto que estamos Transcurriendo ahora Porque después De aquel año Que evidentemente Fue un espejismo Porque evidentemente Fue un espejismo Y ligado a un montón De circunstancias Aquel año Que Atlanta llegó A final de conferencia Después de eso Las dos temporadas siguientes Fueron un desastre La verdad Fueron pésimas Entonces Y esta que vamos Ahora La verdad que Atlanta va Más o menos No va mal No es que Es el desastre Total y absoluto Atlanta no Va más o menos Ahí Pero claramente No pareciera Dar el salto A ser un equipo De verdad Competitivo Son un equipo Más o menos Un equipo Que bueno Va a pelear Yo creo que Va a estar en playoff Son un equipo Que son de primera ronda Capaz que con toda la furia Pueden pasar una segunda ronda Pero no más que eso Ese es el techo máximo Que yo le veo a este equipo De Atlanta Y capaz que ni siquiera Entonces Mucho trabajo Hay para hacer Queen Snyder Todavía A mi me gusta Queen Snyder Me parece un buen Entrenador Todavía no se le ha visto De toda la mano De Queen Snyder En este equipo La verdad es que Tampoco se lo ve Ayer fue un ridículo total Fue terrible Terrible papelón Terrible papelón De Atlanta A ver si dan vuelta A esta situación Digamos el próximo partido Seguramente Que va a ser mejor Tampoco es que Atlanta va último No no Va más o menos Está en posición Creo que Lo vamos a ver después Pero Atlanta está Por ahí en la vuelta Quinto O sea Récord 5-4 No está tan mal Pero sí que es cierto Que claro Hay cosas que No terminan De encajar Del todo Y contra rivales Un poquito más complejos Lo que sea Le cuesta Le cuesta mucho A este equipo La verdad Le cuesta mucho Ayer era un partido Retero Era para ganarlo Tranquilamente Y hasta descansar Jueves en el segundo tiempo Y terminar perdiendo Y por paliza Y que te pasen por encima Bueno La verdad que demuestra Mucho de lo que es Este equipo de Atlanta Y la irregularidad Que tiene también La irregularidad Que tiene Atlanta Es brutal Y para salir campeón Necesitas ser regular Es el primer punto Para salir campeón Los que salen Campeones son equipos Súper regulares Siempre Siempre les digo Nunca sale campeón El equipo que terminó Octavo en la temporada regular Nunca sale Siempre sale campeón El equipo que terminó En los primeros puestos Y si uno se retrotara En los últimos años Así es siempre Salió campeón Denver Salió campeón Warriors Que le fue muy bien En temporada regular Salió campeón Milwaukee Siempre salen campeones Equipos así Y Atlanta no está Pero ni cerca de ese nivel No es que está más o menos No No está ni cerca La verdad De ser un equipo Medio regular Siquiera Siempre está ahí Medio que a los tumos Y viendo medio Ganan un partido Pierden dos Ganan tres Pierden cinco O sea Así van por la vida Pero Tienen equipo como para mucho más Pareciera Pareciera Pero no terminan de dar Ese pequeño saltito aún Como para llevarse partidos Con más regularidad Y encontrar su juego De verdad Y para finalizar la jornada Teníamos un partidazo Porque este era claramente El partido El partido de De la noche Era un partido Era un partido brutal Realmente Cleveland Que bueno Venía Cleveland Con algunos problemitas también Visitaba al equipo Golden State Warriors Que Warriors venía bastante mejor Warriors venía bastante bien En general Pero fue una gran victoria De Cleveland Que también en este caso Dominó el partido Cleveland estuvo al frente En el marcador Durante todo el encuentro Prácticamente La verdad Más allá de algún momento En el que Parecía que Warriors Bueno Se volvía a meter en situación Lo que sea Arrancó mejor Cleveland Warriors Se pone al frente Ahí en el primer cuarto Después pasó Cleveland Después volvió a ponerse Al frente Warriors Pero en un momento Del segundo cuarto Hay un quiebre allí Hay un quiebre muy grande Porque la verdad Es que ninguno de los dos Estaba jugando muy bien Hasta este punto Hasta la mitad del segundo cuarto Como menos Ofertaban 7 o 8 minutos Ninguno de los dos Estaba jugando muy bien Y Cleveland especialmente No estaba jugando bien tampoco Pero tuvo unos minutos Cleveland Esos 5 o 6 minutos Siguientes Cleveland Jugó a un nivel Que realmente fue muy bueno Le entró todo A Cleveland A Warriors No le salió absolutamente nada Y logra en ese momentito Sacar 17 de ventaja Cleveland Se termina yendo con 16 Al descanso de ventaja Y bueno Parecía que Cleveland Iba bien Pero Warriors En el tercer cuarto Apareció Apareció ese famoso Tercer cuarto De los Warriors Un poco apareció La verdad Se termina Se termina metiendo En juego Warriors Termina pasando a ganar Incluso Porque termina pasando Por un punto aquí Sobre el final De ese tercer cuarto Y el equipo Parecía ir un poquito mejor Polémicas de por medio Expulsión de Draymond Green Que vamos a hablar de eso Un poquito también después Pero parecía que el equipo Se ponía Se ponía allí Pero el siguiente cuarto El último cuarto En este caso La verdad que Cleveland Lo pudo hacer un poquito mejor Termina sacando otra vez Otra diferencia Termina sacando 16 De ventaja por aquí Y después ya dominó Después Ya está Ya estaría Y faltaban como 5 o 6 minutos Aquí en este momento Llega a sacar 16 Faltando 5 minutos Ya está Se terminó el partido Ahí Warriors ya empezó A poner suplentes Incluso Se dio una especie De mini remontada Digamos Que fácilmente fue Sacada de tono Por Cleveland Rápidamente Cleveland Ajustó Y volvió a sacar Una leve diferencia Y bueno Ahí terminó el partido Justa victoria Para Cleveland La verdad Que jugó mejor Que Warriors En el día de ayer Warriors no está Nada bien La verdad Más allá de que su récord Si que está bastante Correctamente Warriors no ha jugado Especialmente bien Hasta ahora Y hay cosas que Obviamente hay que Hay que analizar Y Warriors debe mejorar De cara a lo que se viene Cleveland por otra parte Que también venía Más o menos Porque Cleveland No había jugado Muy bien hasta ahora Tampoco Ayer mostró Digamos que pueden llegar A ser un equipo Bastante interesante Y que tienen cosas Como para proponer Cleveland de ratitos Como les decía El primer cuarto De Cleveland Fue bastante malo Y parte del segundo También Es un equipo de juego Muy distinto A lo que jugaba El año pasado Increíblemente Más allá de que los jugadores Son iguales Hay jugadores que no están Al nivel todavía Y muchas veces Parecía quedar un poquito Solo En este caso Donovan Mitchell De ratitos Parece que Donovan Como que no lo acompañan Mucho Ayer no fue el mejor Mejor partido de Donovan Igualmente Pero así todo Es el líder del equipo Al fin y al cabo Y realmente Pareciera que de ratitos No lo acompañan Pero ayer Ayer se vio Todo lo contrario En algunos momentos Específicos En esos que Cleveland Saca diferencia Y especialmente En el segundo tiempo En el que sí Aparecieron los compañeros De Donovan Como no habían aparecido En muchos partidos anteriores Ayer sí La verdad es que sí Que aparecieron Y aparecieron muy bien Porque Max Struth Que lo trajeron Para meter triples Y para darle Variantes a este equipo Jugó muy bien 16 puntos 8 rebotes 4 asistencias Porque Evan Mobley Terminó con 19.5 rebotes Un par de asistencias También jugó Un muy buen partido Jarrett Allen En los minutos Que jugó 12 puntos En este caso Para él Buen partido También para Jarrett Allen Muy pero que muy sólido Darius Garland con 19 puntos 5 robos de balón 4 asistencias 6 rebotes Muy importante también 6 de 13 de campo 13 de intentos Saladero 19 puntos Está muy bien realmente Donovan Mitchell También con 21 puntos Al fin y al cabo 5 asistencias para él Un par de robos de balón Y desde el banco Apareció Karis Levert Con 22 puntos La verdad es que Karis Levert Está jugando muy bien también Levert está haciendo Una buena temporada Y ayer fue muy clave Para la victoria de Cleveland Cleveland de a poquito Como que se va metiendo En situación Después de un inicio De temporada Medio flojo Hay que decir también Cosa no menor Cuando empezó la temporada A Cleveland le faltaba Jarrett Allen Y a Cleveland le faltaba Garland Los primeros partidos Garland todavía se nota Que no está bien O sea Está bien físicamente Y Jarrett Allen Está más o menos bien físicamente No al 100% todavía Pero está más o menos bien Pero se nota todavía Que están un poquito oxidados Por allí Que le faltó una pretemporadita Por ahí Que le faltó un poquito Más de rodaje Digamos Se nota Eso se nota Se nota un poquito Pero más allá de eso Más allá de eso El equipo de a poquito Va jugando un poco mejor El equipo de a poquito Va encontrando su lugar Y yo creo que va a terminar La temporada bien Yo creo que Cleveland Ya en un par de semanas Lo vamos a ver bastante Más arriba de lo que está Ahora mismo Que no debe estar tan abajo Tampoco Porque ya se debe estar metiendo Miren ya está noveno O sea con récord negativo 4-5 sí Pero ya está noveno Que quieran que no Bueno Por ahí anda Yo creo que conforme vaya pasando Las semanas El equipo va a ir subiendo Y va a terminar bien arriba Estoy seguro que va a terminar Top 5 del este Cleveland No tengo mucha duda al respecto Incluso un poquito más quizás también Pero la verdad es que ayer Jugaron un buen partido Ayer estuvieron muy sólidos Sinceramente Ayer estuvieron muy Pero que muy sólidos Hicieron un partido Más que decente De visitante contra Warriors Nunca es fácil Nunca es fácil De visitante contra Warriors Y sin embargo ayer Cleveland fue superior Y mereció Mereció claramente A mi gusto Ganar el partido De parte de Warriors Y acá hay mucho Para hablar también A ver Estef está demasiado Es algo que no es nuevo ¿No? Estef está muy solo Demasiado solo Ayer Estef Vuelve a terminar Con 30 puntos En este caso Son 30 puntos Que tienen mucho mérito Porque lo acompañan Tan poco Y es tan fácil Defender a Warriors Que la verdad Que esos 30 puntos De Estef Tienen mucho mérito De verdad Muchísimo Muchísimo mérito La verdad La verdad Que los niveles De algunos jugadores De Warriors Son muy preocupantes Lo de Wiggins Y lo de Clay Es muy preocupante Pero muy preocupante De verdad Volvieron a tener una noche La verdad Muy pero que muy floja Muy pero que muy pobre Clay 5 de 16 de campo 5 de 16 de campo Para él Súper errático Una vez más Y Wiggins Termina con 13 puntos Menos 13 Coel en cancha No tiró especialmente mal Porque terminó tirando 6 de 12 de campo Pero lo mal que está Wiggins Desde el triple Es curioso Cuanto menos Y lo poco metido En defensa también Que se lo ve Es más curioso todavía La verdad que a Wiggins Se lo ve totalmente Totalmente fuera de sí Apático No como que no No sé Como que está fuera De ritmo completamente Es muy raro Es muy raro Es como que de a ratos Wiggins pareciera que no juega Hace dos años Y que lo pusieron a jugar otra vez Que volvió Y volvió una lesión Que estuvo dos años fuera Y lo pusieron a jugar Pareciera así Porque está Se lo ve tan perdido De a ratos Es tan raro todo Con Wiggins Que no entiendo bien Porque reitero El año pasado Wiggins Cuando vuelve De toda la cuestión del padre No sé qué No jugó especialmente bien O no Al menos como el Wiggins Del año del anillo Pero venía jugando Más o menos bien Era un jugador más o menos decente todavía Pero es que este año Es insólito Entre Clay y Wiggins No hacen uno De verdad que es Es súper preocupante No hacen uno entre los dos Es increíble Es increíble Y Draymond Green encima Que en el día de ayer Venía jugando Más o menos decentemente Porque la verdad que bueno Draymond por lo menos Te da algo de defensa Algo de altura Que el equipo Por ahí no tiene tanto Altura Draymond tampoco tiene Pero sí que defensa O por lo menos fuerza Un poco por allí Se hace expulsar De la manera más tonta posible Una vez más Que después alguno Se quejó del arbitraje Porque fue rara la situación Yo entiendo que fue rara La situación No fue normal Digamos No se da habitualmente Que los árbitros Revisen jugadas Así como Están para atrás Y terminen expulsando Un jugador Fue raro La verdad que fue raro Fue injusto No Probablemente no Porque Draymond sí Que se mereció Lo que le cobraban Se lo merecía Pero fue raro Entiendo que Si los fanáticos de Wario Están enojados Lo comprendo un poco Porque fue raro Pero después de eso Draymond encima Incitando al público Gritando O sea No, no, no sé Como que ya Draymond Porque además No es que Una vez Porque Estas cosas Por ejemplo Estas cosas Nunca le pasan a Kevor Looney O sea No es normal tampoco Yo sé que Estaban medio enojados Con el arbitraje Y todo Pero es que Draymond también Siempre, siempre Tiene algo el tipo Siempre tiene algo Siempre Todos los partidos Alguna cosa Todos los partidos Tiene que haber Alguna pelea de por medio No podés terminar un partido Jugándolo correctamente Y sin que Sin que pase nada Es ya Debe ser hartante también Yo no soy The Warrior Pero si yo fuera The Warrior La verdad que estaría Totalmente harto de Green Sinceramente Lo digo así abiertamente Porque La verdad es que reitero Por muy raro que haya sido todo Por más que el arbitraje No sé qué O sea Siempre es el mismo Siempre es el mismo Y no es porque no haga nada No es porque no haga nada Es porque bueno Es un jugador que tiene Tiene esto Para lo bueno y para lo malo El problema es que Últimamente es más malo que bueno ¿Cuánto hace que no decimos Para lo bueno y para lo malo De Draymond Green Haciendo alusión a lo bueno? Debe ser como 5 años Por lo menos La verdad que ya estaba O sea Y necesitaba Porque lo peor de todo Es que en el día de ayer El equipo Con Draymond Green En cancha capaz que hubiera Logrado otra cosa Capaz que hubiera sido diferente No lo sé Pero necesitaba Y realmente hacerte expulsar De esa manera Es muy insólito La verdad que es muy insólito Looney por otra parte Bueno Hace el trabajo que hace Looney De rebotear De pelear De ir abajo La verdad que no lo hizo mal del todo Después más allá de eso Poquito que comentar Del equipo de Warriors Desde el banco de suplentes Tampoco tuvo mucha alternativa No jugó mal Chris Paul La verdad que no jugó mal Chris Paul Terminó con 9 puntos En este caso 9 asistencias 3 pérdidas de balón Últimamente está perdiendo Incluso más pelotas Chris Paul La verdad que en los primeros partidos Entró muy bien en esa situación Últimamente está perdiendo Alguna que otra pelotita Más de la cuenta Pero la verdad es que A Warriors le falta Le falta Le falta un poco de todo ¿No? Hay un dato que Es muy oportunista Lo que voy a decir Y es muy ventajista Lo que voy a decir Lo tengo muy claro Cuando Warriors Trae a Chris Paul Obviamente lo trae Para que la segunda unidad Sea un poco diferente Sea Más calmada Digamos Obviamente Jordan Poole Te daba otra cosa Te daba otro vértigo Pero no te da lo que te da Chris Paul Claramente que no Dicho esto Así como digo una cosa Se puede decir lo siguiente también No hay absolutamente Ningún jugador de Warriors Que esté siquiera medio cerca De promediar 20 puntos Por partido Que no sea Steph Y ese es un problema Para Warriors también Porque yo sé que sí Que Jordan Poole Perdía muchas pelotas Y todo Hay muchos partidos Que necesitas Un loquito Que entre un rato Y te meta 25 puntos Y Warriors no los tiene No lo tiene Warriors Entonces un partido Así que se te Traba un poco Y que no puedes hacer mucho No tienes nadie Que te destrabe ese partido Y ahora necesitas Que Steph meta 45 puntos Capaz que si Steph Hubiera metido 45 ayer Bueno capaz que el equipo Hubiera ganado Pero no hay nadie Falta chispa Este equipo de Warriors también Falta defensa Porque es verdad Falta defensa Porque este partido Capaz que con un poco más de defensa Igualmente lo ganaba también Le falta defensa al equipo El hecho de que Wiggins Esté tan mal Es demasiado clave Porque realmente La defensa primetral de Warriors Con Steph y con Klay Es más o menos La verdad Es más o menos Necesitas que Wiggins Vaya a defender Al mejor rival Y realmente Wiggins así Claramente te molesta Y te termina cambiando la situación Necesitas más defensa Si claramente Pero necesitas un poquito más de ataque También un poquito más de rebeldía No sé Estaría bien que en algún momento Alguien haga algo medio nuevo Que no sea lo que hace Klay O lo que hace No sé Wiggins Que es básicamente Tira un tiro incómodo Y no hacer nada Yo que sé Jordan Poole por lo menos penetraba Sacaba faltas Molestaba Se movía Si era un desastre en defensa Seguramente que si Perdía pelotas Un montón seguramente Pero no tiene nadie Que igualmente le ponga Un poquito de chispa A la situación Warriors Y es algo que hemos visto En varios partidos Esta temporada también Las derrotas de Warriors Son derrotas en las que Warriors se queda Sin ideas ofensivas Y no puede ser Porque le está pasando Entonces que Klay No tiene un buen partido Y Warriors no puede ganar No tiene chance Warriors De ganar Si Klay no está tirando bien Y Wiggins no está tirando bien Y podés En algún momento Tener Y en playoff Cuando llegas a playoff Te va a pasar Porque las defensas Rivales van a ser durísimas Y no puede ser Que si Steph No mete 40 puntos No tenés mucha chance De ganarle a rivales buenos No puede ir por ahí La situación Y desde el banco Tampoco tiene mucha Mucha variante Porque la verdad Es que ayer Por ejemplo Kuminga jugó 20 minutos Que la gente Lo venía pidiendo bastante Kuminga Jugó muy mal Kuminga la verdad Jugó muy mal Kuminga en el día de ayer Otra vez Es como muy apresurado Como muy Es como muy Que va para adelante Y agacha la cabeza Y se da contra todo Y en algún momento No tiene que ser todo así Tampoco Y tampoco es tan habilidoso Kuminga Es un portento físico Espectacular Pero no tiene por ahí La habilidad como para Llevar a cabo Ese plan que él tiene De agachar la cabeza Y ir Darse contra todo Pero es un jugador Que toma decisiones Que no son Va totalmente a contramano Del resto del equipo De a ratos Y Moudi Bueno Más o menos jugó bien Ayer A mi Moudi me gusta Ayer no jugó mal Sarik no jugó mal Tampoco Dentro de todo La verdad es que En ese sentido Por lo menos Por lo menos No estuvieron tan mal Ellos dos Pero Warriors Sigue siendo un equipo Que le falta Le falta Le falta un poquito Le falta un poquito Y se le viene Un calendario medio complejo Hoy van contra Minnesota Por ejemplo Hoy van contra Minnesota Y en el día de ayer Bueno Lo bueno de todo esto Es que por lo menos No jugaron muchos minutos Porque Steph jugó 32 minutos Clay 27 William 29 Por lo menos Pudieron descansar un poquito El back to back No se le va a hacer Tan complicado Pero si que es cierto Que bueno Va a tener que Volver a la senda De los primeros partidos Digamos Warriors perdió El primer partido Contra Phoenix Creo que fue Después los 5 siguientes Los ganó Había mostrado Un gran juego realmente Pero estos últimos 4 partidos De los que ganó uno solo Y la verdad es que Deja una sensación Medio rara La verdad que deja una sensación De que Warriors Ha caído un pelín Y es como que bueno Empieza a preocupar un poquito Porque el partido de ayer Lo perdiste bien La verdad que lo perdiste bien Y Warriors no está jugando bien Veremos a ver que pasa hoy Veremos a ver que pasa hoy Porque se le puede empezar A complicar un poquito A Warriors Porque el oeste Está difícil también El oeste está Está bastante cerrado Fíjense ustedes que a día de hoy Warriors está Quinto Ahora mismo Y hay un montón de equipos Que están ahí como para dar el sorpaso Oclajoma es uno Sacramento viene de ganar Un par de partidos Es otro Lakers y Phoenix Suns En algún momento Uno sospecharía Que capaz que empiezan a andar bien Sería lo más lógico Phoenix por lo menos Cuando vuelva a Booker Uno sospecha que va a andar bien Entonces Cuidado con eso Porque Warriors ya está quinto Digamos Y ha perdido unos cuantos Ha perdido unos cuantos Pierde los últimos dos Había perdido otro anteriormente Cuidado porque Y el que le ganó Fue le ganó a Detroit Que viene perdiendo Todos los partidos también Entonces Cuidado con Warriors Cuidadito con Warriors Que Tiene que reencontrarle La vuelta a la situación Rápidamente Lo más rápido que puedan Por otra parte Denver sigue primero Muy tranquilo Dallas segundo Minnesota se pone tercero Houston pasa a estar cuarto Lo de Houston Ojito Cuidado con Houston también Golden State quinto Oklahoma sexto Séptimo Sacramento Octavo Laker Como decíamos Después tenemos a Phoenix New Orleans Clippers Que viene después sin ganar Desde que ha llegado Harden Portland San Antonio Utah Y Memphis Y la tabla En la conferencia Este por otro lado Filadelfia Boston Indiana Miami Se pone cuarto Miami ya está cuarto Cosa no menor La verdad Cuatro victorias consecutivas Para Miami Cuidado con eso Que arrancaron mal Los Miami Heat Pero ya están ahí No más Atlanta por otro lado Caen al quinto lugar En este caso Junto con Orlando Junto con Milwaukee Están todos empatados Están todos empatados Por aquí Por otra parte Los Knicks Están 4-4 Octavos En este momento En este caso Cleveland Está noveno Cleveland Ha ido ganando Un poquito últimamente Subió unos Unos puestitos Por allí Está noveno Brooklyn décimo Toronto está once Después viene Charlotte Chicago El equipo de Washington Y los Detroit Pistons Terminan cerrando La conferencia Este en este caso Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción Campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete!